Andamos aquí en un paseo de un ferry, vamos de un lado a otro lado, y así está el panorama. Dile, ¿qué te parece el paseo? Ay, ¿qué te dice mi barco? No hay nada aquí, está todo bien. Solo mirar los parques. Este es el saidee. ¿Delfines? ¡Oh, mira, Dile! ¡Delfines! ¡Dile! ¡Guau! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene, Dile! ¿Los viste, Dile? ¡Aquí viene, Dile! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con una cuerdita hubieras querido, porque si se se enchispaba. ¡Mira que viene la cabeza, Dylan! ¡Mira que viene tu cabeza! ¡Mira! ¡Va a ser del baño en la cabeza de nosotros! ¡Cierra la jeta, Dylan! Ahí viene un ferry que ya va de regreso para la otra orilla. Así que nosotros apenas vamos, nos falta el regreso. Ahí van, miren. ¡Hola! ¡Mira! ¡Adiós! ¡Todo! ¡Suscríbete! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No, no! Allá adentro está Estrellita y Ponchito ¿Cómo les ha parecido el paseo? Bien, bien ¿Sí? Sí Bueno, y a ti Dilan Dedito arriba entonces Ok, Julio se quedó No me han salido como del carro No te vaya a volar el viento Dilan, le agarras la pata, me llamo Porque el viento se la va a llevar Está muy blanca Ahí está Granada Hasta la había trepado en la camioneta Dilarado en la camioneta El himself colocado en la camioneta , en hacia el l anti Amor Se abminute Ano La camión que se da laat Se example Al несколько Dile Cιο El Lo Abst anys Dile En Esperanza El Se ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Abuela Lagreña, nos habíamos echado un poco de gorila. ¿Está arriba? No, no hay mucho aire. Mira, dile. ¡Oh! ¡Oh! ¡César! Aquí andamos, aquí andamos, miren. ¡Vamos a Portugal! ¿A dónde vamos? ¡Dale Cristiano! ¡Vamos a Portugal! ¡Mucho gusto! ¡Ja, ja, ja, ja! Va una persona, creo, nada más. Gracias por ver el video.